En una palabra, describiría esta experiencia como oportunidades. Hipercompleta. Es irrepetible. El ILO School Legal Challenge me ha aportado la oportunidad de resolver casos de complejidad internacional, multidisciplinares, a los que nos vamos a encontrar a lo largo de toda nuestra carrera profesional y, sobre todo, nos da la oportunidad de hacerlo ante algunos de los juristas más reconocidos de este país y miembros de los principales despachos colaboradores con este torneo. Que el jurado esté conformado por los socios de los mejores despachos de toda España o incluso el mundo, supone para mí un gran peso de calidad respecto a la competencia y a la dinámica. Supone una experiencia y una práctica, ya que el día de mañana profesionalmente estarás trabajando con socios de grandes bufetes. Yo creo que les aporta mucho a nivel profesional. Les va enseñando a trabajar desde esa perspectiva más práctica con casos reales y en equipo. Bueno, yo creo que es una experiencia muy enriquecedora para el alumno, sin duda, en el despacho en este caso, y yo estoy seguro que para el despacho también es un punto muy importante y, sobre todo, muy valorado. Personalmente, si puedo repetir el año que viene, repetiré, pero sin duda porque es una experiencia que yo creo que te marca. La verdad es que he tenido la oportunidad de conocer a gente como yo, a compañeros increíbles, y he hecho muchísimos contactos que estoy segura de que en un futuro me van a ser muy útiles. No suelen surgir muchas oportunidades para ver tan de cerca qué es un despacho de abogados, qué es trabajar con gente tan magnífica como la que hemos tenido nosotros la oportunidad de trabajar. Darles las gracias ahí por darnos la oportunidad y darme la oportunidad gracias por mostrarnos y sacarnos de la rutina de lo que es la universidad.